clase de ciencias naturales. Vamos, Yuli. Suena, Chani. Vamos, Yuli, cita a la exposición. La explicación de las sustancias puras, Juliana, que ha detectado. ¿Qué son las sustancias puras? Son las que están constituidas por un solo tipo de átomos o por una sola clase de moléculas. Ejemplos, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, agua, alcohol, nitrógeno, sal, azúcar y el oro. Clasificación de sustancias puras. Se clasifican en dos grupos. Elementos químicos o sustancias simples. Y compuestos químicos. Elementos químicos o sustancias simples. Están formados por un solo tipo de átomos. Como ejemplo, tenemos a los elementos químicos de la tabla periódica. En esta tabla encontraremos el nombre del elemento, su símbolo y datos como el punto de fusión y evolución. Compuestos químicos. Están estructurados por uniones entre dos o más elementos. Formando las moléculas. Por ejemplo, el agua está formada por unión química de dos átomos en proporciones físicas. Así, dos átomos de hidrógeno reaccionan con dos, con un átomo de oxígeno y con su forma, fórmula es H2O. Gracias. Ay, está muy bien. Yuli, gracias. A ver, pongámosle. Yuli, que ya dio. Listo. Saque su librito, por favor, y saque su cuaderno. Las dos cosas. Para el día de mañana, usted, por favor, no se olvide que tiene que la 110 y la 111. Para su evaluación. Listo. Está fácil. No se estrese y ya. Ahora, vamos a hacer. Dice que no ha hecho la carátula. Voy a compartirle yo la carátula, aunque sea de una niñita mía que me mandó una. ¿Cuáles páginas? Profe, si yo pegué la carátula. Si usted imprimió y pegó, no hay problema. Ahí ya. Listo. Yo ya tengo la carátula. Ya. Está la carátula. Por favor, saque su cuaderno para hacer la carátula. Yo pensé que usted ya tenía hecho, pero no hay problema. No, profe, yo también me permití. Vamos a sacar su cuadernito. El profe, si nos dio la carátula, profe. Sí, debe haberles compartido. El de matemática nos mandó para hacer. Sí, por eso David ya imprimió y ya tiene pegado. Ya deberíamos estar haciéndose el organizador. Ya también, pero. Ya, el que ya tiene hecho. O si no, tómele una capturita. Y continuamos haciendo el organizador para la próxima clase y ya estar con la carátula y el organizador. Profe, ¿puedes bajar un poquito la imagen? Ya. Abajo de... Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Ya, profe, pues, eso mismo. Ya. Ahora le subimos. Gracias. Ya. El inicio, fecha de... Páselo un poquito. Ya, espérenme un ratito. Fecha de inicio, 22 de marzo. Fecha de finalización, el 30 de abril del 2021. La frase, la libertad sin educación es siempre un peligro. La libertad sin educación resulta vana. ¿Quién dijo esto? Esta frase es John F. Kennedy. De ahí va el valor. Habilidad. Me necesita. F. Kennedy. Mande. Mande. Yo no entiendo esa frase. ¿Por qué no entiende esa frase? Porque está lo mismo copiado. Verás. Escucha, escucha, Julie. Es que ahí está el poder de la lectura. La libertad sin educación, sin estudiar, sin educación. Es siempre peligrosa. La libertad, ahí va al contrario. Ahora hablamos de la libertad. Sin educación resulta vana. ¿Qué quiere decir la palabra vana? Que no es posible, que no estamos de acuerdo, que no estamos... Ya, que... Que no se envió de nada. ¿Puedes subir, por favor, un poquito? Ya. Ahí, a las fechas. Ya. Por favor. Vana dice que puede ser una falta de realidad, puede ser una falta de solidez, algo sin efecto, inútil. Y, vea, eso es el significado de la palabra vana. Vana dice que si tienes libertad y estás sin educación, la educación resulta que no sirvió de nada. ¿Qué te hace? Eso significa la palabra vana. Ajá. Que no te sirve para nada. Muy bien. En pocas palabras, Sofi, está bien. Resumió, resumió eso. Digamos que te hicieron estudiar todo y tú no pusiste empeño. Exacto. Muy bien. Bien ese ejemplo. No puso empeño. Entonces, la educación es vana. Todos los esfuerzos que hicieron sus papitos por pagarle la pensión, porque está en una buena escuelita y todo, y usted no aprovechó, fue algo vana que le hicieron. Vea, usted, vea, pero como ustedes hicieron. Muy bien, ahora la palabra vaneo. Los dedos de azul. Vea, pero como ustedes son muy inteligentes, muy educaditos, sacan buenas notas, no nos va esa palabra a nosotros, la palabra vana. Ustedes son los chéveres de la escuela también. Y él, Julia, sí se ha sabido la canción que ahora les pasé. Sí, profe, es bien bonita. Sí, es bonita, ¿no es cierto? Hay un montón de canciones que me encantan, y yo creo que les va a encantar a ustedes, que se llama uno de Los Ángeles Azules. Profe, yo no soy el masculino de la escuela, ¿por qué estoy nuevo? No, pero no, pues hijo, así seas nuevo, ya estás en este sexto B, y en el sexto B somos los más, como dices. Sí, profe, está con eso, mira, ¿sí conoces el juego llamado Minecraft? Sí, Álboles, Minecraft, yo sí conozco. Hicimos una serie con el Leo, el Samu, el Julián, mi hermano y yo. Ya. Y no sabemos matarle a la risa, y no es por ofender el Samu, sino que al Samu le damos cosas así súper buenas. Y cada cinco, profe, ¿ha escuchado, profe, por ahí? Y la Universidad Central tiene la Facultad de Medicina, la... Sí, gracias. ¿Por qué quiero ser cirujana? La UDLA también, la Catorce. En esa universidad. ¿Pero qué? ¿Solo eso con el organizador gráfico? No, 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 vamos a ir haciéndole, digo. Abra su cuadernito, y por favor, el título general... El título vertical. El calor y la atmósfera. Usted puede cambiarle los tonos, usted puede cambiarle el color. Usted, si quiere, puede hacerle un círculo con el... ¿El vertical o el normal? Vamos, yo creo que Verti... Tipo libretita debe ser. Porque es poquito nada más, es poquito. Y ahí, ¿qué hago? Cojo y usted... Ya, vamos acá. Listo. Mire. Ya, yo le pongo aquí. ¿Qué hacemos nosotros para ser el organizador? Vemos el nombre del tema. El tema es el transmisión de calor. Usted escribe transmisión de calor. Son cuatro temas, yo creo, otra. En la flechita. Exacto, en la flechita. Ahí, en cada flechita vamos bien. Mire. Ya. Usted puede cambiar los colores, ¿no? Usted puede hacer diferente su margen. Como usted guste. Yo le estoy dando la idea de cómo va a quedar su... Profe, ¿y vamos a enviar la carátula de naturaleza? Vamos a enviar, dices, Yuli. Sí, a Lirukai. Sí, me va a enviar la carátula y me va a enviar el organizador. Ajá. Ya, en cada flechita va el nombre del tema, ¿no es cierto? Espérenme un ratito. Voy a hacerle más grandecito. Ya. Exacto. Y aquí... Comisión de calor. Ya, este es el título general. Y de ahí, en la primera flechita, en su libro, puede encontrarlo en la... 114, transmisión de calor. Buscamos el tema número 2, la energía térmica en la máquina. El número 4, la atmósfera y sus capas. Ahí, el 3. Ya le voy a escribir. Ya le voy a escribir. Y el 4. Le dije que abra su libro. Tiene que aprender a ser usted mismo. Vamos a ver. Espérenme un ratito. La primera flechita es transmisión de calor. Puede que sea normal. Espérenme un ratito. Gracias. 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 Y de ahí vamos a poner. Me desaparece todo, hijos. ¿Sabe, profe? Vale. Mi cuaderno natural y ya se está acabando. No, no puedo creer. Entonces, aquí en el primero usted ya escribe, ¿no es cierto? Déjeme ver. Ah, no, sí estoy con el micrófono. ¿Cuál va en el primero? Falta solo esto. Ya, oh. Ya mismo se acaba. En el primer tema, ¿cuál va? ¿Cuál escribió? Transmisión de calor. En el dos, la energía térmica en la máquina de vapor. Pero usted tiene el libro. Abre el libro. ¿Pero qué cuál es? ¿Cuál es el primero? Profe, yo sé la segunda cómo. Más allá.